Hola amigos, aquí me llegaron ya los productos de lo que es para las ondas escalares Aquí está, este debe ser los BZS, supongo, porque me enviaron por EMS y este debe ser los capacitores para las ondas escalares, vamos a revisarlo y darle algo bueno a cada uno de ellos Por lo tanto, por lo visto es que son los... Es difícil estar con dolas en una sola mano grabándolo Y estas son las capas situadas como parte molorecida, las cuales las vamos a utilizar para las ondas escalares Aquí están Lo que vamos a hacer a armar con esto es nuestro banco de condensadores Parece que aquí fueran... Si veinte acá y veinte acá Ahora vamos a destapar lo que es... Los ZBS Vamos a abrir con algo Bueno, llegamos con el video, tuve que cortar un poco porque lo puedo revisar Aquí tenemos uno Aquí tenemos dos Aquí tenemos tres Y cuatro juegos de... Aquí tenemos cuatro juegos de ZBS Pero lo que vamos a hacer es abrir uno para que... Aquí tenemos dos juegos de ZBS Ya tenemos abierto esto Vamos a ver la belleza de este producto Ahí está Aquí está Aquí está Aquí está el resultado de ZBS Flyback Y sus vueltas para poder hacer solamente la instalación Vamos a terminar de formar esto Ahí está Ahí está la tarjeta ZBS ahí están como ven y su flyback ya viene con el negativo encontrado se ve muy bueno, vamos a probarlo ya mejor dicho a instalarle junto con nuestros capacitores que debemos hacer un banco de capacitores para ya una vez terminar el producto y ponerlo a funcionar y tengo para tres equipos más gracias gracias por ver el video 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 y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.